Hablamos de la empresa Transcomahue, ya realizaron esta primera etapa de arreglos, ya finalizó esta obra en la planta de Transcomahue. No fue necesario cortar la electricidad como se había previsto en algún momento. A las 11.55 del día de ayer finalizó la primera etapa de renovación en la planta de Transcomahue de esta ciudad. Llegaron operarios de la empresa provincial desde diferentes localidades para realizar estos trabajos. Las tareas demandaron sacar de funcionamiento uno de los dos transformadores que abastece a toda la ciudad. Con un solo equipo lograron mantener conectada la energía, a pesar de que hubo un momento crítico después de las 11 de la mañana. Las tareas comenzaron a las 6 y constantemente se controló el sistema de amperímetros del transformador, que estaba conectado para que no salga de servicio. El domingo que viene también van a realizar trabajos, pero desde ya descartan que haya algún tipo de corte programado. La estación transformadora sufrió un incendio hace un año que destruyó buena parte de las celdas de uno de los transformadores. Tras el siniestro que limitó el abastecimiento de energía durante varios días y además generó intensos reclamos, el gobernador anunció una serie de obras por una inversión superior a los 30 millones de pesos.